La presentadora de televisión celebró el cumpleaños número 90 de Mickey Mouse con esta foto en que aparece dándole un besito. El personaje de Disney fue creado por Walt Disney el 18 de noviembre de 1928. Este dibujo animado cambió la historia del cine y la animación, y trascendió los límites de la imaginación, creando una fantasía que ha moldeado la infancia y vida de millones de personas. Hoy en día, Mickey Mouse es toda una... Su manera de ser te deja boquiabierto, te extrañamos todos y ojalá celebráramos este día juntos, tu tío Toño te ama, escribió el bailarín. ¡Gracias!